hola que tal mis amigos aquí les quiero mostrar un poco de lo que fue el viaje a temor y chihuahua con mis amigos del grupo los mendívil a esa agrupación pertenecemos ahorita en la mochando de todos los kilos son los cristianal de 3 mire nomás qué bonito paisaje qué bonito aquí lo que es la serranía de aquí andamos en la sierra de chihuahua a chihuahua ya es un arroyo de los que pasamos un documental aquí en la sierra de de chihuahua a poco no es una chulada ahí nos tocó probar las pitayas las famosas pitayas están muy buenas se las recomiendo y ya por este momento ya estamos llegando a lo que es los dos pinos muy bonito paisaje a todos esos músicos yo les recomiendo que cuando vayan para ese tipo de partes en una buena camineta de 8 cilindros que una vez que soporte todo porque si el camino está no 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 está muy bueno tiene que soportar todo lo que se ve el mal camino que hay ahorita y voy a pedirte a ti que estás viendo este vídeo para que te suscribas a mi canal vídeo producciones valdez ahí vamos a estar poniendo lo que es las partes de aquí de méxico hola que tal te está gustando mi vídeo pues vamos con más suscríbete al canal y vamos con más como puedes ver ahí ahí te pongo lo que es el el canal de youtube de producciones valdez y también tengo página en el face en facebook mira nomás qué bonito paisaje y así fue el viaje después de 23 paradas que hicimos yo creo que más para descansar y checar la camioneta más que nada para estirar un ratito porque si el viaje está largo si dura de perdida entre 8 o 10 horas más o menos entonces si es un poco cansado pero lo disfrutas lo disfrutas muy bien y ahí ya después de aquí ya nos faltaba poquito para llegar y se hizo la fiesta se hizo la fiesta y gracias a dios hubo bastante gente mucha gente hubo nos recibieron muy bien aquí andamos en temor y chihuahua aquí fue aquí fue el evento anoche conmigo los mendivin una parte aquí estamos en el centro de en el centro de de temor y chihuahua a punto de irnos al otro evento esta la nave ya esta la nave ya están los chavalos aquí está la radio aquí está la radio radio de los compadres ahí están pues ahí ya emprendimos el viaje al otro a la otra parte de babuchibu chihuahua creo que así se llama el pueblo también fue fue unos 15 años y nos recibieron muy bien la gente también muy bien atendido ya por las personas muy queridos ahí en chihuahua y ahí pues igual también le pusimos ahí unos videos donde ya vamos de regreso ya 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 venimos de regreso hacia acá hacia los mochis hacia acá hacia los mochis y 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